Supercopa de microfútbol es la que se juega en la polideportiva del barrio Gaitán. Supercopa es importante porque vamos a disputar esta vez con equipos del centro, que a su vez fueron subcampeón y campeón en el centro, entonces vamos a disputar con ellos. Y es importantísimo este torneo y darle oportunidad a los pelados de aquí de Barranca Bermeja. En este evento se enfrentan los equipos ganadores del corregimiento del centro y del sexto torneo descentralizado de microfútbol. Nace la idea de que son de los dos mejores torneos que hay en el momento a nivel descentralizado, a nivel Barranca Bermeja y en el nivel corregimiento del centro, el campeonato Copa Vereda-Tierra Adentro. El próximo fin de semana se jugará la finalísima en el corregimiento del centro. Recordar que ya nos habíamos enfrentado allá en el centro, nos ganaron a final, yo creo que es un partido que todo el mundo está a la expectativa, son muy buenos equipos, buenos rivales. Disputa de Tierra Adentro viene siendo Cilantro y Ocajes y en Barranca pues Sergio. Y Global, entonces son cuatro de los mejores equipos que se manejan a nivel micro Barranca Bermeja. Una experiencia para estos equipos que desde la parte rural esperan mostrar su mejor talento. El torneo que vamos a realizar en estos dos campeonatos, ya que pues es la parte urbana con la parte rural, es algo muy interesante para nosotros y como le digo, ese torneo de Tierra Adentro tiene un nivel donde participan muchos equipos a nivel municipio de Barranca Bermeja y a su vez traen jugadores de corregimientos aledaños. El juzgamiento de esta Supercopa es responsabilidad del Colegio de Árbitros del Fútbol de Salón del Puerto Petrolero.